Somos novios, pues los dos sentimos un amor profundo Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enloquecemos Somos novios, mantenemos el reino y el futuro Como todos, recordamos el momento más oscuro Para dárnos, para dárnos en las dulces de los besos Recordar de qué golos son los cerezos Sin hacer más comentarios, somos novios It's impossible, tell the sun to be the sky It's just impossible It's impossible Nice! Woo! It's just impossible Can I hold you If I had you Could I ever want for more It's just impossible And to go Should you ask me Do the world somehow get it I would settle my very soul And I regret it If I do whatever you want It's just impossible Wow Wow ¡Bravo!